Y continuamos aquí en Somo Seco y tengo pasión por presentar al próximo entrevistado que más allá de ser hoy en día el Secretario de Cultura de la ciudad de Rosario es una figura emblemática, emblemática de este municipio, de esta ciudad que ha generado muchísimo, que ha marcado realmente una huella en la historia de la cultura y hoy vamos a hablar acerca de proyectos, acerca de lo que se viene, de lo que se ha generado a lo largo de estos años de gestión y de muchísimas otras cosas con Dante Caparelli. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola, bien querido, agradecido por esta invitación. Muchísimas gracias por haber venido, no nos veíamos desde la entrega de los premios de los Teresa Gordillo allí en el Teatro La Comedia. Que fue tan emocionante, ¿no? Parece mentira como cambiándole el marco a un cuadro se ve tanto mejor, que es lo que sucedió en alguna manera. Es verdad, yo creo que el teatro independiente también merece todo eso y merece ser guardado. El teatro independiente tiene que ser independiente en las decisiones que toma, pero no independiente de los recursos. Por supuesto. Porque el Estado somos todos, entonces tenemos el deber de sostener a cualquier persona que se juegue la vida o parte de su vida en hacer algo bueno por la sociedad. y bueno, y el teatro ni hablar, ¿no? Es la más diversa de las escuelas, donde tiene poesía, imágenes, cosas, todas las búsquedas en el teatro. Así que bueno, nada, yo contento en la situación que me toca. Ahora, ¿no? Al principio, a los dos meses que yo asumí, me agarró la pandemia. Se desató una pandemia atroz, un hecho inusitado en la historia. Dos años prácticamente perdidos, pero en las que yo aprendí, yo soy piloto de Tormenta, en mi propia vida y en todas mis acciones culturales en la ciudad. Y por eso me quedé en Rosario, porque mi abuelo decía que a los granjeros que mejor le va son a los granjeros que no se mudan nunca, que tres o cuatro generaciones están en el mismo lugar, porque saben cuando viene la helada, para dónde cae, cómo va el viento, dónde está el hormiguero. Entonces tiene todos esos recaudos y el resultado es mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se queda en un lugar y se hace amigo? Yo siento que la ciudad es mi familia, me siento cuidado, por eso me permito tirarme la pileta, porque sé que antes de que llegue al fondo me están abarajando. Y comparto esa alegría y ese compromiso y ese juego, que de alguna manera es lo que estás haciendo vos. A mí me honra y me siento tranquila, yo que soy yermo, que no tengo hijos, que tengo muchos hijos, pero no tengo hijos, a nadie pude educar. Me llena de orgullo que chicos jóvenes como vos, así, con tan diversos, con tan diversos horizontes y posibilidades y todos se dediquen a esto, a resaltar las virtudes de la cultura, las nuevas tribus, los nuevos colectivos, que es una cosa que todavía tenemos las costras, mi generación, de haber abierto esos caminos, ¿no? A sangre y fuego en algún sentido y a fuerza de rechazo y hoy miramos lo que es la ciudad nuestra, que sí, que tiene unas verrugas horribles, pero la sociedad humana está así con esas verrugas horribles. Y mucho más después de toda esa catástrofe, después de la pandemónica esa... Y Rosario en particular es una ciudad porteña, digamos, tenemos puertos y tenemos acceso a un montón de cosas, que también hay otros intereses, que las gestiones, en el tiempo que están, no alcanzan a corregir. O las potestades, por ejemplo. Yo veo que reclaman seguridad al municipio y el municipio es la única en la institución que no puede proponer seguridad, ¿sí? Paliativos, que de alguna manera es lo que hacemos, pero la seguridad no la maneja el municipio. Entonces, todo lo otro, que es, por ejemplo, esa imagen que estamos viendo ahí adelante, que es la noche de peatonales, que ese es Rosario. La noche de peatonales, que es el dobro de esta gestión. Eso es Rosario, la ciudad en la calle, alegre, construyendo ciudadanía, agradeciéndose entre ellos, ¿no? Los vecinos. Yo me he encontrado con gente que hacía 30 años que no veía, era una cosa de sensación de fiesta, como en las películas de cine catástrofe, cuando después de la catástrofe salen los sobrevivientes y se abrazan, y decían, bueno, eso es lo que nos pasó en la noche de peatonales, que fue otro de los inventos grandes, inventos rosarinos, que yo creo que llegó para instalarse. Y que hasta que la ciudad no funcione así normalmente, no vamos a dejar de hacerlo. Así que... Y mirá cuántas cosas fructíferas se dieron, amén de todo lo que ocurrió con el COVID y de ese encierro de locos. ¿Cuántas cosas buenas pudieron surgir más allá de todo eso, respecto en cuanto a la cultura? Sí, tenemos la inercia de la necesidad de la gente. O sea, está bueno que la gente apoye, porque esto se puede hacer gracias al vecino. Si no, esto es un esfuerzo enorme, fue una jugada enorme. Un montón de gente en la calle sin casi prácticamente ningún acto de inseguridad. Por eso yo siempre digo que los lugares inseguros son los lugares vacíos. Y nosotros la llenamos de cultura. O sea, nos llenamos de cultura, no creemos en la grieta, llenamos la grieta con cultura y la pasamos caminando por arriba. Es como cuando tumbaron en el muro de Berlín y nos abrazamos de un lado al otro. Esa es la realidad. Lo demás es cuento. Son herramientas nefastas que nosotros no vamos a convalidar. Cuando digo nosotros, digo mi colectivo de cultura y yo. Eso es. Eso es. Y hablando de la cultura y de todo esto que es tan necesario, ¿qué me podés decir vos acerca de esto que se está reclamando con la ampliación del Castañino y todas estas cosas que están ocurriendo y que se estuvo escuchando tanto estos días? Bueno, el Castañino en particular, su director es arquitecto. Claro. O sea, se supone que tiene un expertise superior a cualquier director que no tiene un conocimiento técnico precisamente acorde al edificio. Pero, digamos, fueron las dos actividades que sucedieron últimamente tienen que ver primero con que el museo está en el corazón de un parque, con 50 veces más árboles de lo que tienen que estar, que ponen las hojas y todo. El problema de las palomas también. Las cañerías que son pequeñas. Y fueron dos filtraciones que en realidad, sí, yo creo que es una señal de alerta, pero una señal de alerta para hacer obras, que de hecho las obras se están haciendo. Las obras son la impermeabilización, las redes para el tema de las palomas, que es lo que pasa, lo demás. Yo tengo otros proyectos. A ver, contanos un poco. No sé si está bien que los cuente, pero yo tengo, yo ya la ciudad más o menos, quienes están interesados ya más o menos lo conocen, que no tiene que ver con lo del Castañino, pero sí tiene que ver con el Castañino. O sea, yo cuando asumí no tenía ningún tipo de injerencia en lo que había sucedido con la ampliación y todo lo demás. Creo que sí es necesario. Yo soy expansionista y soy estatista. Creo que sí o sí hay que hacer las cosas más grandes. La sociedad crece, lo necesita. Y la única manera que podemos salvarnos si estamos enfermos es si hay hospitales. Y si lo que está enfermo es la sociedad y el espíritu humano, necesitamos museos, necesitamos centros culturales. O sea, que se amplíe, que se amplíe. Estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada. Más que poner mi opinión de un lado. Eso está en otras esferas. Pero sí pienso en lo que queda, porque el Castañino es Castañino macro. O sea, es el gran padre con su hijo. Entonces apuesto, digo, que creo mucho en el aporte de los privados. O sea, en Rosario se inventó el mutualismo, la ayuda mutua. En Rosario, que es famoso en todo el mundo. Entonces poniendo en práctica esa frase que dice donde fueres haz lo que vieres. En Rosario veo enormes instituciones y lugares públicos maravillosos donados por privados. Digo, ¿por qué no poner en escena esa situación en un momento de catástrofe mundial donde nos necesitamos? Bueno, de hecho, mi propuesta para el macro y todo es que lo paguen los privados. O sea, es ampliar el macro, es terminar el macro, es sumarle los hilos, nada más, bueno, que ya el intendente va a presentar el proyecto que es nuestro Guggenheim. Nada menos. Para las generaciones que vienen, para los pibes, para que sea un laboratorio de arte internacional y unir los dos museos transformándonos en el museo más grande del mundo, siendo Castañino macro, con la macro galería que serían las 20 cuadras de Boulevard Oroño en donde los frentistas, las empresas frentistas van a concursar esculturas para poner en los canteros centrales. Entonces tenés un enorme mega museo, una idea de gestión futura, porque a mí me queda un año de gestión nada más, pero que los próximos secretarios, la próxima gente, los próximos directores de los museos puedan seguir con el tándem de lo público y lo privado juntándose con las empresas, con las empresas de salud, con lo que sea, bueno, negociando a ver qué parte pones vos, qué parte ponemos nosotros, nos ponemos seguros, y ahí se concursa una escultura, otra escultura. En 10, 15 años tenemos un museo gigantesco, visitable internacionalmente, y hacemos otro ejemplo mundial del museo más grande del mundo. No hay museos de 20 cuadras, donde tenga la vanguardia de un lado y la tradición del otro lado. Claro, y que sean también a cielo abierto y también puertas adentro. Y lo que significa el macro, por ejemplo, a orilla, que el macro es, yo diría, es el espermatozoide de Rosario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un silo. Rosario se hizo en la barranca para sacar los granos. O sea, en el macro está representado la razón de ser de Rosario, además de la industria, que yo soy industrialista y todo lo demás. Pero a Rosario está en las bolsas de comercio que le ponen el precio al grano en el mundo. O sea, que el macro es como, es el pin de identidad. Y si eso está cruzado con el arte, si el idioma refinado del arte, que posibilita a un espacio, museo, laboratorio, en donde grupos de teatro puedan hacer una performance artista, artística, plástica, plástica, y vos viste lo que es el arte performático. O sea, está todo mezclado y cada una de las disciplinas se impulsa una a la otra. Y lo primero que hacemos con todas las herramientas que tenemos, con todas las herramientas refinadas del arte y de la cultura, es exorcizar la palabra no y empezar a decir sí. La duda es cómo. No, no. Y la búsqueda del cómo es la historia de la humanidad. Es usar tu herramienta, mi herramienta. Buscando el cómo se inventó el mutualismo. Así que tengo enormes esperanzas en todo el colectivo de la cultura de Rosario, en los que escriben, en los que pintan, en los que actúan, en los que cantan, en los que hacen música, en los que piensan, en todo. Somos una fuerza poderosa, somos la segunda ciudad del país con problemas. Pero tenemos las tres cuartas partes del vaso lleno. Eso es, coincido totalmente. Y sobre todo, la construcción colectiva de toda la cultura y de todos los partícipes de la cultura. Porque muchas veces se apela a reduccionismo, decirlo en estos cuatro años de gestión. Una gestión dura, generalmente, cuatro años, u ocho, o un poco más. Generalmente, como mínimo, cuatro años. Y los proyectos, los megaproyectos, los que verdaderamente proliferan, se necesita mucho más tiempo. Entonces, no se puede reducir todo ese trabajo y esos grandes objetivos a la labor de una sola gestión de cuatro años, ni mucho menos a un nombre y a una sola cara visible. Es una construcción colectiva. Así es, y tengo la suerte. De hecho, yo pongo en práctica eso del colectivismo. Como digo, tengo muy buena relación con mis compañeros de gabinete. Por ejemplo, el tema del Salvador, que yo hace tantos años que hago las visitas nocturnas y todo. Y bueno, estamos haciendo un Zoom en El Salvador, que va a ser una especie de museo. El patrimonio cultural del cementerio está tutelado por cultura. Y tenemos un proyecto a futuro, un poco poner en valor el paso de los ilustres y posiblemente repatriemos a nuestros dos héroes máximos de la literatura y del humor. No puedo decirlo, pero para mí una manera de sanar es crear cercanía. La vida nos aleja de todos, hasta de nuestra propia familia. Y nos vamos quedando solos. Yo creo que revertir esa situación. Por ahí, la memoria es sanadora. Tenemos mucho que acordarnos de lo bueno. Los ancianos, cuando se van quedando solos, revisan sus fotos, sus libros, porque esos buenos momentos son el sustento de la vida que le queda. Vos sos un personaje muy entrañable de la ciudad, muy respetado. Has hecho las visitas guiadas por el cementerio de El Salvador durante años. Sos una persona muy espiritual también. ¿Cómo te sentís hoy en día? Bueno, con todo este trabajo que tenés encima y con mayores responsabilidades, nada menos, siendo Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. ¿Cómo te sentís recorriendo, cada vez que volvés a recorrer esos espacios, esos pasillos de ese lugar donde hay tanta energía, tantas almas, tantos ángeles? Tengo la enorme suerte de haber aterrizado en una gestión en marcha. Tengo mi segundo, Federico Valentini, el subsecretario de Industrias Culturales, es el que hace el trabajo duro, digamos. Es el que tiene relación institucional. La institucional la hago yo, y él también. Pero la especialidad de Federico es ejecutiva. Él hace que el reloj ande perfecto, desde la música, las cosas, la historia, presupuesto y todo. Entonces yo me dedico más a la cuestión simbólica, y a lo proyectual, y a lo institucional, y todo, que de alguna manera me sale bien, digo, que es un poco, así, es como la gallina, que no se le escapen los pollitos. Y Federico hace que las cosas estén perfectas, o sea, por casi perfectas. No él, todos. Federico de alguna manera está a la cabeza, también yo, pero él está más seguido, de los enormes y maravillosos equipos que tengo en Cultura. Gracias por venir, Dante, y gracias por todo lo que has hecho, y seguís y seguirás haciendo, seguramente, por la cultura de esta ciudad, de verdad. Muchas gracias. Gracias a las herramientas como vos. Gracias. Gracias a ustedes. Y continuamos nosotros con muchísimo más de Somos ECO.